Música Que onda amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y el día de hoy les traigo un nuevo video que es sumamente importante porque Son todas las cinemáticas de Crash Bandicoot 1, 2 y 3 Que se han mostrado de Crash Bandicoot Ensign Trilogy Todas estas intros son de los juegos, bueno es la intro inicial de cada juego Pero ya se muestra con más especificaciones Y ya puedo ver como está ya finalizada la cinemática en la remasterización Que se ve muy bien y aparte se puede ver como es el menú inicial de Crash Bandicoot Ensign Trilogy Que eso me tiene muy impresionado Así que pasemos con la primera intro de Crash Bandicoot 1 Pero Dr. Cortex, no hemos determinado la causa de pastas errores Moron, este bandicoot será mi general Y él va llevar a mis commandos de Cortex a la dominación mundial Esta vez, voy a ser triunfante Nosotros estamos más cerca de lo que antes Rápido, hacia la Vortex Dr. Cortex, la Vortex no está listo Nosotros no tenemos idea de lo que podría hacer Fuerza de nuevo Y bien, después de ver esta primera cinemática Lo que se puede mostrar Es como se hizo el remasterizado de Tauna Del Dr. Nitrus Brio De Crash Del Dr. Neo Cortex Y de los científicos Los esclavos de Cortex, por así decirlo Que tiene una apariencia gráfica muy buena Y tan hasta el castillo todo lo mejoraron muy bien Y ahora pasamos con el segundo Bueno, la segunda cinemática de Crash Bandicoot Ensign Trilogy Que pertenece al juego de Crash Bandicoot 2 De Cortex Strike Back No No Crystals Of course. No! A Dr. Cortex. To reach full power, we need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any Earth-Found operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we'll need to find an enemy. Crash. Crash. Dad! The battery is fried. Make yourself useful big brother and bring an extra battery for me. Bien, después de ver esta cinemática de Cortex Strike Back, cuando de Crash Bandico 2 Cortex Strike Back, ¿Qué podemos decir? Está muy bien hecho y en este intro se muestra a Coco, que es cuando están en la parte de la playa y también a Cortex, después de que perdió en el primer juego. Que en esta segunda cinemática, desde el juego original, se muestra que Cortex pierde la última pelea contra Crash, que es la pelea final de Crash Bandicoot 1. Y se ve como Cortex va cayendo y cae en una cueva y ahí encuentra los cristales, que son las gemas, los cristales morados. Y después ya se ve un tiempo después, dos años creo que decía en el video, que ya tiene el Cortex Vortex terminado. Y lo que está haciendo es que quiere pedir la ayuda a Crash, a su enemigo, para que le reúna más cristales para poder juntar un rayo, bueno, para poder hacer un rayo destructor. Pero como siempre, termina perdiendo la pelea en el espacio. Bien, ahora pasemos con la última cinemática de este video, que es la de Crash Bandicoot 3 Warp. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¿Uka Uka is free? No, 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 no. ¡Evil, great evil has come! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!